¿Problemas? Ah, sí. Enormes. ¿Conocías a Amir? Un adolescente delgado que sonreía mucho. Está muerto. Sé que no es inusual en esta época, en el mal sentido, pero pensé que este chico en particular era inmortal. Y luego... ¿Puedes ayudarme? ¿Con qué? ¿Alguna tarea de Amir? Sí. Entregaba informes a los cadetes para su entrenamiento de supervivencia. ¿Qué fue lo que le pasó? Uno se vuelve distraído con la rutina. Este chico había estado corriendo y saltando entre azoteas desde siempre, hasta que erró un paso. Solo una vez. ¿De supervivencia? Los cadetes deben pasar la noche fuera de las zonas de seguridad por su cuenta. Para evitar exponerlos a peligros innecesarios, recopilamos datos de nuestras patrullas. Amir entregaba estos informes a los cadetes. ¿Podrías hacerlo tú en su lugar? Haré lo posible. Gracias, Aiden. Lo más importante es no mezclar el orden, ya que los cadetes podrían meterse en problemas. Guárdalos en sus casilleros. Ellos los verán después. Revisa la ruta y la secuencia de distribución. Y date prisa. Deben recibir la información de campo más actualizada posible. Buena suerte, Aiden. ¡Cecitos en sus casamientos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya entregué los informes de campo. Tus amados cadetes estarán a salvo. Gracias por ser tan confiable. Oye, ¿sabes qué? Tengo este mapa viejo de la ciudad que encontró uno de mis estudiantes. Quizás te ayude a moverte mejor.